Y no cabe duda de que todos hemos sido testigos de que a diario se cometen robos por motoristas. La mayoría de estos hechos pues son cometidos en las calles de la zona 9. Por esa razón justamente se han montado operativos. Pero es Vivian Vázquez quien nos amplía este tema. Vivian, adelante, cuéntanos qué está pasando. Buenas tardes, y es que nosotros nos encontramos ubicados en la zona 9. Y es que luego del reporte y la captura que se da de un motoladrón se montaron varios operativos. Esto para controlar y evitar que se continúe reportando este tipo de robos. Como ustedes pueden observar ya agentes de la Policía Nacional Civil han montado este tipo de operativos. Llevando el control y verificando pues la seguridad. Y verificando verdad si estas motosecletas pues no tienen algún reporte o algún ilícito. Como usted puede observar esta persona ya se va ya hicieron las verificaciones correspondientes. Sin embargo pues siempre existen anomalías en este sector. Y es por ello que se montan estos operativos. Y precisamente aquí porque en esta zona 9 es que se da la mayoría de robos. Según las denuncias que tiene la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Y la explicación es que los semáforos que se encuentran ubicados en esta esquina tardan mucho en cambiar. Y es ahí donde se efectúan los asaltos. Como ustedes pueden observar la cantidad de motoristas que se encuentran específicamente en este semáforo. Y una de las características de los motoladrones para que usted amigo de Telediario lo tome en cuenta. Es que la mayoría de motoladrones no carga placa en la parte trasera. Para que la víctima no vaya al Ministerio Público y presente la denuncia con el número de placa. Y se verifique en este caso a quien coincide la moto y efectuar capturas. Otra de las características es que las cargan tapadas con una especie de plástico. O con algunas pitas para que la persona no pueda identificar el número de placas y presente la denuncia. Como bien les decía, aquí vemos la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil. Porque precisamente en esta esquina es donde se da la mayoría de asaltos a las personas que se conducen en sus vehículos. Yo con este reporte regreso a los estudios principales.